La ciudadanía y los ciudadanos nos gusta. Así se llama este programa, por ejemplo. Tal vez esto tenga que ver con la sensación de pertenencia a derechos compartidos que da la ciudadanía. Y sin embargo, siempre ha estado atravesada históricamente por una tensión entre los derechos universales o la universalización de derechos y formas de exclusión, formas de desigualdad también de estos derechos. Y esto desde la antigüedad hasta nuestros días. Por ejemplo, en lo que suponía que estuvieran excluidos los esclavos, los que no tenían patrimonio, las mujeres, del ejercicio y las formas de ejercerla, de realizar la ciudadanía. Entonces, lo que me pregunto es qué sucede cuando es la misma ciudadanía la que se excluye del ejercicio de los derechos. Por ejemplo, del derecho a votar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que lleva a que esto pase? Y muchos creen que esto tiene que ver con una forma de rebeldía frente al abuso de poder de ciertos núcleos que siempre lo han tenido. Yo creo que hoy hay algunos arrepentidos en Colombia de haberse restado de concurrir a las urnas, como los hubo en Gran Bretaña tras el Brexit. Ahora, ¿qué pasará en Chile? ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Será que todavía algunos ignoran que restarse de votar es una de las mejores formas de alimentar a los poderosos de siempre? ¿Qué van a pasar el año?